Allá en Laredo hay una flor, ella es la que adorna el pueblo Allá en Laredo hay una flor, ella es la que adorna el pueblo La llevo en mi corazón, por eso es que yo la quiero La llevo en mi corazón, por eso es que yo la quiero Flor María ella se llama, esa muchacha bonita Con su cuerpo y su carita, me hace sufrir el alma Con su cuerpo y su carita, me hace sufrir el alma Flor María te quiero, Flor María te adoro Flor María te quiero, Flor María te adoro Allá en Laredo hay una flor, ella es la que adorna el pueblo Allá en Laredo hay una flor, ella es la que adorna el pueblo La llevo en mi corazón, por eso es que yo la quiero La llevo en mi corazón, por eso es que yo la quiero Flor María ella se llama, esa muchacha bonita Con su cuerpo y su carita, me hace sufrir el alma Con su cuerpo y su carita, me hace sufrir el alma Flor María te quiero, Flor María te adoro Flor María te quiero, Flor María te adoro Flor María te adoro Flor María te adoro Flor María te adoro Alias el piano Flor María te adoro Flor María te adoro Gracias.